El mensaje que esperabas, Palabra de Fe y Esperanza, con Víctor Agüero. En este momento quiero hablarte acerca de la experiencia extraordinaria que tuvo un rabino judío llamado Nicodemo. La Biblia dice que este hombre muy preocupado vino donde el Señor de noche y le dijo, Rabí, Maestro, creemos que ha venido de parte de Dios por Maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Los rabinos judíos nunca habían visto tantas cosas manifestadas por medio de un profeta. Y este profeta extraño, este profeta raro, raro porque venía de un pueblo pobre, desconocido, de Belén de Judea, haciendo milagros, sanando toda clase de enfermedades, compartiendo con los pecadores, comiendo y bebiendo con gentes indeseables como Saqueo y otras personas. Y la multitud seguía detrás del Señor. Y él viene a Cristo de noche porque no soportaba, no aguantaba, no resistía la curiosidad. Creemos, pensamos, entendemos que has venido de parte de Dios por Maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor le dijo, no te maraville de esto. Por supuesto que él tenía derecho a maravillarse porque estaba oyendo las noticias de que el Señor le estaba dando vista a los ciegos. Dios, había resucitado al hijo de la viuda de Naín, había sanado a un hombre endemoniado en el templo. Y claro, estaba sorprendido Nicodemo como maestro, como doctor de la ley. Pero no te maraville de esto. Es necesario que el hombre nazca de nuevo, que tenga una experiencia personal con Dios. Amigo, todos podemos tener una experiencia personal con Dios. Sea que nos maravillemos o no por las cosas que Dios hace en la naturaleza, en el mundo, en la familia, en los seres humanos, en el universo. Lo que Dios hace, nos podemos maravillar. Sí, pero tenemos que aprender y entender que necesitamos a Dios. Necesitamos darle tiempo y espacio al Señor en nuestras vidas. Y por eso te invitamos en este momento a que hagas un alto y le permita al Señor que llegue a tu vida y entre a tu corazón y te sane de todas tus heridas. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Lo que los hombres no pueden hacer, lo que las religiones no pueden hacer, lo que los políticos no pueden hacer, quiero decirte que el Señor lo hace hoy para ti. Dios cuida de ti Y Él lo hará otra vez Palabra de Fe y Esperanza Palabra de Fe y Esperanza Con Víctor Agüero Si este mensaje ha tocado tu corazón, escríbanos a Palabra de Fe y Esperanza Palabra de Fe y Esperanza Arroba gmail.com Hasta la próxima Palabra de Fegy ¿Actualmente no sabrás cómo, de dónde ni dónde? Mas yo sé, que Él lo hará otra vez перемil 있게 Pero tú lo hará otra vez Gracias por ver el video.